¡Que te mueras! Nada de ataques pesados para liberar una ráfaga de conmoción, cárgame una vez. Vale, con esto lanzo una bomba de humo, así que manté. Vamos para allá. Vale, hay que ir a la derecha. Pásicamente. Vale. Vale. Eso te iba a decir yo, yo. Me da a mí que... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hace una tarea sin sentido. Así es la vida entre los muertos. La corrupción que corroe estos puentes es alimentada por las mismas manos que exigen que los mantenga. ¿Y de quién son esas manos? Son las manos de Nidhogg. Una serie de druidas místicos y sacerdotes retorcidos que sirven al señor de estas islas pestilentes. Nidhogg, conozco ese nombre. Es un ser de depravación legendaria. ¿El gobierno a esto? Sí. Bebe sabia de las raíces de Yggdrasil mientras sus manos reúnen a muertos y vivos para que se atiborre. Y si elimino a los responsables de la podredumbre que corroe los puentes, ¿eso me facilitaría? ¿Y paso por aquí? Nidhogg es el verdadero origen de la podredumbre, pero si cortas sus manos será más lenta. Puedes comenzar por mi dueño. Es un druida oscuro que patrulla esta zona y va vestido para inspirar terror y aversión. O sea, si me cargo un pavo que tiene que estar ahí arriba, fijo. Puede ser difícil distinguir al druida oscuro en la niebla, pero su ropa es inconfundible. Ok. Ok. Con suerte el druida no notará ni qué hacer. No, 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 no. Esto es genial. ¿No jodas? ¡Lizlo! ¡Lizlo! ¿Puedo dar mis flechas? No, no, que yo lo que quiero es bajar. Hay unas escaleras puta madre aquí, ¿sabes? No, 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 no. Aquí el aire parece resplandecer, como hace cuando los Jotnar tejen sus ilusiones. Vamos. Oh, shit. Pues no puedo hacer esto porque no tengo flechas. A menos que haya flechas por aquí. Bueno, si no es el caso, vámonos. Tampoco voy a penar mucho. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. Gracias. No sé cómo no me han quitado vida, también te voy a decir. ¿Tú me vas a vender alguna mejora decente? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Venga. Aumenta el máximo de salud para cada rune de tu inventario. No sé a qué se refiere. Pero me sale casi free, así que no me preocupa demasiado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos a ver! Segunda vez que nos enfrentamos a este Tengo hambre de mucho más que de mi próximo almuerzo ¡Aparta! Vale ¡Aparta! 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 ¡Vale! 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 Este ataque es nuevo, por dejo ¡Vale! ¡A mí no me tocan los huevos! ¡Vale! 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 ¡Vale!